Una nueva semana de la educación técnica, como todos los 15 de noviembre, iniciamos con el festejo del Día de la Educación Técnica y se termina extendiendo. Nosotros venimos ya desde hace varios meses con festejos, con muchos premios, con muchas cosas y también con el festejo del cumpleaños 70 de nuestra institución. Así que entre el cumpleaños que fue el mes pasado y hoy, hicimos como un gran cumpleaños o un gran festejo técnico, conversatorios, bueno, venimos con muchas cosas. Claro, eso te iba a indicar, un año muy especial por todos los premios, reconocimientos y las participaciones que año tras año tienen, pero bueno, que han dado mucho fruto este 2023. Sí, sí, tal cual, como decís vos, la palabra es correcta, es fruto, ¿no? Porque realmente no hay un premio que sea de un trabajo de dos, tres meses, sino que son años. Por ejemplo, el premio del invernadero, que hoy a la mañana nos contaron que habíamos salido también, primeros en los premios de las prácticas profesionalizantes de la provincia, lleva años, ¿no? Desde el 2019 que se empezó a pensar, hay un invernadero de este estilo en el manso que pusieron los chicos y bueno, a partir de ahí se empezó a mejorar, se empezó a automatizar, empezó a dar sus frutos, como decís. Y bueno, y así con todos los proyectos, se van mejorando, se van ampliando, van teniendo un servicio, un impacto en la comunidad y creo que esa es la finalidad de la educación técnica. La idea de este año es que además de ver los trabajos realizados, puedan ver el taller en acción, digamos, ¿no? O sea que en el momento que vienen va a haber gente haciendo los trabajos, los chicos mismos mostrándoles cómo hicieron todos los elementos del taller, así que bueno, soldadura, bueno, va a haber de todo.